Tres, dos, uno, bien heridosos ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? Para besarte, asíéntate más y más Para besarte, el menú, el menú y amor Para besarte, asíéntate más y más Para besarte Como vas, como vas Como vas Como vas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video